Con mi garganta, cuando va a ser vinido, por el correa bella, cuando va a ser vinido, por mi garganta. Con mi garganta, y así en fuego alegre, con el correa bella, y así en fuego alegre, que Dios te consta. Con mi garganta, besarte los colores, no ven por el correa bella, besarte los colores, ya en fuego alegre, que Dios te consta. Con mi garganta, besarte los colores, que Dios te consta. Con mi garganta, besarte los colores, que Dios te consta. Con mi garganta, besarte los colores, que Dios te consta. De Campaní de los míos De Campaní de los míos Como eres losariales de Campaná De Campaní de los míos Y como eres los míos Y como eres los míos Con el eco de campana Una vez de campanero Con el eco de campana Pa' que llamar a lo que vamos a conseguir ya Me va poniendo morena y a la misma vez que yo Me va poniendo morena y a la misma vez que yo Me va poniendo morena y a la misma vez que yo Ella de fuego y arena, yo por los rayos de esto Ella de fuego y arena, yo por los rayos de esto Si me daña el camino, me traigo conmigo Y a mí me quita la buena, si me daña la emoción Ya no paso por dormir, destroza mi corazón Amor mío, si me quieres, quita me reto la mano Ya no paso por dormir, destroza mi corazón Amor mío, si me quieres, quita me reto la mano Amor mío, si me quieres, quita me reto la mano La vida a los sueños, como si de los gitanas, vaya a pular, me sale el pelo, yo me grito de mudare, y cuando salgo en la bailaria, lo cocina de vidare. Ay, tu labio pa' mi, tu labio, tu labio pa' mi, tu labio, tu labio pa' mi, tu labio, tu labio pa' mi, tu labio pa' mi, tu labio, tu labio pa' mi, tu labio pa' mi, tu labio pa' mi, tu labio pa' mi, será su pelo, será su boca, será su forma de mi, y es porque te llevo el flor, ay, 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 no te aguantaré. Ay, 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 ya, no paso por dormir, te destroza mi corazón, amor mío si me quieres, quita me beso de amar, tu labio. Ay, tu labio pa' mi, tu labio pa' mi, tu labio pa' mi, tu labio pa' mi.